Mierda. ¿Qué pasa? Me voy a morir. ¿Don Guillermo Selma? Dígame Willy, por favor. ¿Me contaste a Camila? ¿Qué le voy a estar contando a Camila, por favor? Ni a Camila, ni a nadie. ¿Por qué? Por favor, no se lo vuelves a nadie. Ya no quiero preocupar al resto. La espesa niebla se dissipa lentamente dando paso a un paisaje grotesco. Tu papá está enfermo, cabrachica. Una cosa le quiero pedir. Que esto no salga de aquí. Cagada de cagadas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue?